Hola, soy María León y soy de tele. Bueno, pues María León, cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser esta temporada? Ya hemos visto que las risas están aseguradas, pero desde tu punto de vista, ¿cómo va a ser? Hombre, desde mi punto de vista, y espero que sea desde el punto de vista de todos, os vais a mear de la risa, es muy ordinario la forma de decirlo, pero yo espero que sea así, porque yo de hecho lo hago cada vez que leo un guión o cada vez que grabamos alguna secuencia aquí con los compañeros, nos lo pasamos muy bien y yo espero que los espectadores lo pasen por lo menos la mitad de lo bien que nos lo pasamos nosotros haciendo la serie. Perfecto, y bueno, hemos visto que tu relación con tu novio en el camping, con Ángel, se ve un poquito amenazada porque llega la ex, llega la ex a por todas y ¿cómo la afronta Sandra? ¿Vamos a despedirnos de la pareja o va a seguir ahí contra viento y marea? No, 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 aquí hay amor, hay muchísimo amor y que Sandra y Ángel están enamorados, eso no se puede dudar. Efectivamente llega su ex, que viene, bueno, pues un poco reclamando también el cariño como buena amiga y como buena amiga que ha sido de Ángel, ¿no? Yo creo que vamos a tener que incorporar a la ex de Ángel en el camping, pero nos va a dar mucho juego. Igual, fíjate, no lo sé, pero igual acaban siendo ya dos amigas, es lo que tiene cuando uno convive, ¿no? No le queda más remedio que ante las adversidades. Igual, no lo sé, van a tener bastante guerra, pero como todo lo que pasa en el camping, al final, desde el cariño y desde el buen corazón. Y luego, bueno, por otra parte hemos sabido que has ganado el premio a la mejor actriz por tu papel de Sandra en los Neox Fan Awards, también has tenido la concha de plata del Festival de San Sebastián, un Goya, ¿cómo se vive esto en tan poco tiempo, por así decirlo? Hombre, la verdad que los premios de Neox a mí me han hecho muchísima ilusión porque es mi primer premio de televisión, por un personaje que he hecho en televisión. La concha, el Goya, todo esto que vino por mi primer papel en cine, con la voz dormida, pues es muy emocionante, ¿no? Que le premien a una por el trabajo, por el esfuerzo que hace una cada vez que va a trabajar y por algo que a una le gusta tanto, ¿no? Porque mi pasión, yo me levanto todos los días a trabajar para tener el corazón contento. Si encima me premian, pues entonces ya lo tengo a reventar de alegría. Concretamente el premio de Neox a mí me ha hecho muchísima ilusión porque nunca me habían premiado por un personaje de televisión. Es muy difícil hacer un personaje en televisión que guste y que podamos, como actriz en este caso, bailar por bulería, como yo digo, y en este caso pues tengo la suerte de decir que con Sandra he bailado por bulería porque, bueno, los espectadores me han premiado. Así que muy contenta, ilusionadísima y con muchas fuerzas para seguir trabajando más. A ver qué pasa el año que viene. Muy bien, y siguiendo así por el lado del cine este que estábamos hablando, ¿sabemos que vais a empezar a rodar este otoño la segunda parte de Carmina o Revienta? No es la segunda parte, es otra película de Carmina o Revienta que se llama Carmina y Amén. Y empezamos a grabar en una semana ya. O sea, el martes ya estamos en pleno rodaje de Carmina. De hecho, yo ya en dos días me voy para Sevilla, termino de estar con el culo al aire y me voy pues a Carmina y Amén. Que bueno, que tenemos mucha ilusión de empezar el rodaje porque vamos a ponernos la familia otra vez a trabajar de la mano. Así que que emocionante y a ver qué pasa. Orgullosísimo de la gran protagonista de esta película que es nuestra madre y apoyándola a ver, a ver qué tal. Porque bueno, en fin, hay que grabarla ahora, hay que rodarla. ¿Y cómo lleváis el rodaje en familia? ¿Se cumple el dicho ese de la confianza de asco o es genial? Pues la verdad que sí, un poquito de las dos cosas, la verdad. Que la confianza da asco, pero qué suerte, que nos dé mucho asco entre nosotros y que podamos hacer muchas películas juntos. Lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien porque el cariño está asegurado, el esfuerzo por parte de todo también. Y hay un orgullo, pasa un poco como aquí también en esta serie, ¿no? Que entre los compañeros, yo lo comentaba, hay tanto orgullo entre unos y otros que cuando venimos a trabajar todo funciona y todo sale bien y todo es muy guay. Pues en este caso en Carmina pasa un poco lo mismo, que como nos queremos tanto, hay tanto orgullo del uno por el otro. Lo que estamos todos dejándonos la piel, disfrutando. Esta profesión yo tengo la suerte que hasta ahora la disfruto mucho y el día que deje de disfrutarla no sé si seguiré en ella. Así que con Carmina lo que hacemos es disfrutar y disfrutar y disfrutar. Esperemos que salga bien. Bueno y así nos puedes adelantar un poquito porque sí que sabemos que tu hermano dijo, Paco León, que se iba a alejar un poco de la comedia siguiendo en esa línea que iba a parecer un poco la muerte en el guión. Más o menos nos puedes adelantar un poco de cómo será. Lo único que puedo adelantar es que realmente va a ser una gran comedia. Que la comedia no se aleja de la película en absoluto porque es eso. Yo creo que va a ser una comedia si acaso oscura. Pero la comedia está prometidísima en la película.